en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nazinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Bueno, muy bien. 24 minutos en la República Argentina, 17 grados, 6 décimas de la temperatura. Tengan una muy buena bienvenida a esta nueva edición de la bisagra de este jueves 15 de septiembre. Y, bueno, tenemos una cantidad de información que ha transcurrido a lo largo de esta semana para analizar desde el punto de vista, luego, político y económico. Quizás lo económico va a ser lo más trascendente, no solamente por la proximidad de haber conocido ayer el índice de precios, que fue una sorpresa. Algunos decían 6, 7, 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 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 7. Y no solamente eso, sino el regreso del titular de Economía, Sergio Massa, de su gira por los Estados Unidos, con las reuniones con el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, con una promesa de un desembolso que puede redundar en beneficio de mejorar las cuentas públicas, en realidad las cuentas externas más que las públicas. Y hoy presentando un presupuesto nacional con algunas variables que son, bueno, como para un interrogante, inflación proyectada en 2023, hoy tenemos 70 y pico acumulados, están proyectando 58, 62. Bien, tipo de cambio, 270, en lo oficial, obviamente, o sea, un año para achicar la brecha actual, porque ahora está en el tipo de cambio libre, está 270. Crecimiento de la economía, solo 2%, no alcanza ni el crecimiento vegetativo, y un déficit fiscal calculado en 1,9, o sea, más contractivo todavía que lo establecido, que en definitiva es lo que, de alguna forma, se estaba hablando con el Fondo Monetario Internacional. 26 minutos, nos acompañan. Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior, y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín, y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Política. Muy bien, 28 minutos en la República Argentina. Reiteramos, 17 grados, 6 de semana de temperatura. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el analista político encuestador, el licenciado Raúl Aragón. Raúl, Mario, saluda. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mario. Bueno, hay un poquito de ruido en la línea. Raúl, a ver, una semana en la cual se fueron desgranando todo tipo de información respecto de este intento de magnicidio. Pero yo recién resaltaba un poco en los títulos que me da la sensación que lo económico-político en la gestión de Sergio Massa es lo que se ha destacado. Ayer una inflación que estaba un poquito más arriba de lo esperado y por otra parte, bueno, con un encuentro post-reunión en Washington con el Fondo Monetario Internacional, Cristina Llorreva, con el Departamento del Tesoro, con la vicepresidenta, con el presidente, en definitiva, con algún grado, hoy no tanto, hoy un rebote, pero aparentemente más liquidación de exportaciones, un grado de mayor tranquilidad. Bueno, tu análisis. Bueno, mira, primero, se fueron desgranando una serie de datos bastante sorprendentes, tanto tremendos respecto del intento de magnicidio, ¿no? Ahora, está empezando a alejarse de un significado político todo el acontecimiento ese, ¿no? Así que ya no lo usan políticamente ninguno de los dos, entonces, yo decir, la gente de todos los puntos del cambio, entonces lo que está primando es, por ejemplo, la gira muy exitosa de Sergio Massa, incluso la aprobación del fondo, ¿no? Lo que dijo, lo lleva, es muy fuerte lo que dijo ella, es muy fuerte que haya conseguido 1.200 millones para este año y 3.000 millones para el año 2020 del GIF, consiguió varias inversiones en energía y también en minería, en fin, está acomodando la macroeconomía y lo que es muy significativo es que continúa el éxito del dólar de soja, que está haciendo crecer lentamente, pero está haciendo crecer las reservas, ¿no? No tengo la última cifra, pero han crecido. Y en general eso es más significativo en términos políticos que el descubrimiento de quién estaba detrás, etc., del intento de maricidio, ¿no? Es decir, bueno, hay un ronrón, hay una presentación incluso que he hecho por un centro de kirchnerismo, por los grandes kirchneristas, a la jueza, decimos que tienen pruebas de que hubo una transferencia a uno de ellos, de estos, la banda de los copitos, como le dicen, de una empresa o de una cuenta de el amigo de Macri, el amigo de Macri, como es un marcaputo, ¿no? Bueno, si esto fuera así sería bastante terrible, pero, digamos, no está aprobado, en fin. Eso podría ahí volver, si fuera aprobado, volvería entonces a haber utilización política y tensión y acusaciones, etc., entre los componentes de ambas condiciones. Yo no sé, Raúl, no sé si vos habrás hecho algún tipo de sondeo, pero de lo que se ve de muchos colegas tuyos, de lo que se escucha, lo que se escucha en la calle, en realidad, como un gran saldo de todo esto, incluso de haber aparecido ayer algunos supuestos chats, porque además, tanto como que se puede vaciar un teléfono, también se lo puede llenar hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabés cuál es el saldo que uno ve de alguna forma? El total descreimiento que hay de la gente de la clase política, sea quien fuera. Bueno, el descreimiento, sí, estoy totalmente de acuerdo. La clase política en su conjunto está desprestigiada, pero también está desprestigiado la dirigencia empresaria, está desprestigiada un sector, por lo menos, de la justicia, y está desprestigiado, con excepciones, que están desprestigiados los secretarios generales sindicales. Esto lo digo con preocupación, no para poner acento en el tema, porque en definitiva tenemos un sistema republicano, por ahora, mal que le pese a muchos, con división de poderes, y que en realidad tiene que basarse en la confianza y en la credibilidad de los dirigentes, que ocupan esos cargos voluntariamente, nadie los obligó. Sí, sí, pero no solamente la dirigencia política, hay una generación que surge, llega a, digamos, a distintas posiciones de poder, no solo en la política, como consecuencia de la crisis 2001-2002, el macrismo y el kirchnerismo nacen como consecuencia, nacen en el 2003, esto, o en el 2002, esto tiene el momento de reconocer que fracasaron el conjunto de la dirigencia actual, a su ley que es lo que nos está dirigiendo, y ellos nos trajeron a esta situación, no me importa si este tuvo más culpa que el otro, es una generación entera la que fracasó, y hay una segunda línea, que ahora lo ves en Sergio Massa, pero también es Rodríguez Larreta, también es Martín Luzón, también es el otro López Zapata, en fin, la lista es larga, y no quiero decir la que sea expliciente, ¿no? Es momento que ellos lleguen a la... porque es otra mirada, tienen una mirada totalmente distinta, y bueno, operan como pueden, pero, digamos, lo que necesitamos es una renovación dirigencial en todos los... en toda la institucionalidad, en todo el oficialismo, en toda la parte privada, hay una sentida de dirigencia sindical, etcétera, hay secretarios generales sindicatos que hace 25 años que son... ¿Qué dios? Te añado, hay algunos que hace 33 años que están... ¿Cómo? Que hay algunos que hace 33 años que están... Sí, 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 algunos hace 33 años, pero sí, claro. El tema es, a ver, con este plan remar y tratar de llegar, ¿es suficiente? Mirá, a ver, es suficiente, está dando buenas señales, se tiene que suceder, bajo el riesgo país, el dólar para él es el mantelucito, a pesar del dólar soja, sería como un aumento de un pedacito del dólar oficial, digamos, ¿no? Eso no tuvo ningún efecto sobre el blue, hay un acuerdo con las mineras y las energéticas por las cuales está decretado, por las cuales pueden repartirar 20% de sus ganancias, cosa que hasta ahora no podían. Bueno, qué sé yo, se achicó la brecha entre el paralelo y el oficial. O sea, hay buenos señales. Vos estás viendo que en esta circunstancia, alguna vez lo charlamos, que estaba de alguna forma de reserva, ahora que ha dado un paso adelante a la palestra, se está revalorizando la figura de masa, que puede ser de alguna forma, por lo menos para el oficialismo, el hombre del 2023. Sí, podría serlo, claro, si me sale bien. Me falta empezar a cerrar una ecuación que es muy difícil, en la relación entre dólares, perdón, entre precios y salarios, porque esa relación es poder adquisitivo, y poder adquisitivo es calidad de vida. Eso hay que cerrarlo, y después tiene que empezar a crearse un nuevo puesto de trabajo y empezar a perder los planes, porque los planeros, eso van a convertir 200.000 y hay un millón y cinco, son muchos, quiero decir, pero yo no digo que vaya a llegar, digo que está dando señales de que quizá llegue, ¿se entiende lo que quiero decir? Correcto. el temprano. Además, Sergio Maza, creo que tiene la, hace 42, 43 días que está dirigiendo. Correcto, sí, obviamente. Y no es solo Sergio, es un equipo, un equipo muy profesional el que llevó el mundo. Incluso, Giorgieva lo dijo a eso, ¿no? Que eran profesionales en serio con los que se podían hablar. Bueno, esas son todas buenas señales. ¿Dónde estamos ahora? Ahí estamos, en una iniciación de siete, con Cerva, que todavía no se terminaron de consolidar, con mucha pobreza. Estás poniendo mucho el acento en lo económico, pero en lo político, o sea, de acá a las PASO, si hay PASO, no hay PASO, si hay, este, este, a la elección presidencial. ¿Hace falta un acuerdo o lo ves imposible? No, no es imposible. No, prácticamente tienen los votos para hacerlo y si el gobierno nacional... Yo hay un acuerdo entre oficialismo y oposición, que se pongan de acuerdo. Ayer, lo escuchaba, Álvarez Sajiz, hablar, poniendo como ejemplo lo que pasó en Israel. Sí, pero mirá, si vos eliminás las PASO, nacionales, ¿no? Porque después cada provincia hace lo que quiere, ¿sí? eliminás las PASO, juntos por el cambio tienen un problema muy grave, muy, muy grave, porque entonces tienen que hacer una interna. Pero no, porque no, no pueden conseguir una lista única, Patricia no se va a bajar nunca, nunca. Y Rodríguez Larreta tampoco. Entonces, van a tener que hacer una interna. Entonces, ¿cómo se hace una interna con cuatro fuerzas distintas? Donde además, el padrón de afiliados, por ejemplo, del club es muy chiquito, porque no son todos los que los votan, son muy pocos afiliados. Bueno, los radicales, ahí estarían mejor posicionados porque tienen un padrón electoral, un padrón de afiliados más grande, pero, ¿cómo haría Patricia si les crea un problema que es muy difícil de solucionar? Porque también, yo creo que es imposible que juntos por el cambio pueda consensuar una lista única para cargos nacionales, incluyendo presidentes, dice, etcétera, diputados, etcétera. Es muy difícil que puedan hacer eso. Creo que tienen más posibilidad de hacerlo del oficialismo si continúa una marcha relativamente buena en la economía, creo que tienen más posibilidad de hacerlo frente de todos que junto por el cambio. Porque muchos días de algo, vosotros lo sabés, lo hemos hablado muchas veces, si uno está, la necesidad está en el pozo de que está todo terrible, se dispara la inflación, todo lo que ya sabemos. Y de repente empieza a mejorar de a poquito y mejora de a poquito todos los meses la condición de vida del hombre de a pie, del ciudadano de a pie, estoy diciendo, no de la macroeconomía. Y mejora un poco, aunque no se llegue a los niveles de bienestar que se tenía, qué sé yo, hace 15 años o lo que sea, la sensación de mejora genera adhesión de voto al oficialismo. Eso es en cualquier lado, no solamente en Argentina, en cualquier lado. Raúl, para Redondria, y hoy que reapareció la vicepresidenta, por lo que vos dijiste al principio, es como que se está dando por cerrado el capítulo que realmente el intento de magnicidio fue algo aislado, que no tiene nada que ver con la política de un grupo descolgado. Sí, eso es lo que quise decir. Sí, eso es lo que quise decir. Se está cerrando la dimensión política del magnicidio, el magnicidio en sí no se está cerrando y bueno, en tal como sea que sigue, no puedo hablar mucho de eso porque yo no soy abogado, no entiendo, no quiero opinar sobre un proceso judicial, pero sí, sé que se está como se está comprobando que son un grupito fanático, minoritario, etcétera, eso lo aleja de la política, de la relación con la política, entonces la dimensión política del magnicidio pierde sentido, excepto la victimización que hace el kirchnerismo de Cristina que eso, bueno, a veces genera también un poco de adicción. Raúl, como de costumbre, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta tarde. No, cuando quieras, con mucho gusto, cuando quieras, lo quieras. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el licenciado Raúl Laragón, analista y encuestador. Vamos al próximo encuentro, dale. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich, vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Economía. Bueno, muy bien, 21, 22 minutos en la República Argentina, 17 grados, 6 décimos la temperatura en Capital Federal Gran Conocer, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista de Econométrica, Ramiro Castiñegra. Ramiro, Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola, Mario, qué tal, buenas noches. Bueno, Ramiro, a ver, yo le diría, si estuvieras al frente de una clase, saquen una hoja con posición tema de la inflación, ¿no es cierto? Después de lo de ayer, el 7%, es más, ya vamos a estar poniendo en pantalla un gráfico que siempre tiene la deferencia de complementar tu exposición. ¿Qué nos está mostrando este gráfico más de lo que pasó ayer, Ramiro? Bueno, el dato de inflación del 7% es una consecuencia de la política económica. Ahora, la Argentina tiene inflación desde hace décadas, pero lo que sí, solo en los 90 no tuvo inflación y después en el 2001 se restaura el viejo modelo económico que la Argentina venía aplicando en las décadas previas, tanto por peronistas, radicales y militares, y vuelven las viejas consecuencias de ese modelo económico que es estancamiento económico, mucha inflación y creciente pobreza. Hasta todo eso también aumento de la deuda pública. Todos esos componentes se hicieron tanto con peronistas, radicales y militares, porque es el mismo modelo económico independientemente de quién lo maneje, y bueno, en esta etapa en particular, como te decía, Argentina vuelve a restaurar este modelo económico y por eso llegó nuevamente a los tres dígitos de inflación después de dos décadas a persistir en esta línea y si sigue continuando este modelo económico te lleva directo primero a la siguiente estación son más o menos un promedio de inflación de 300% para sí la última estación de una hiper. Está bien. Te pregunto desde el puesto de lego que tiene uno y le preguntó, ¿no es cierto? En la actual circunstancia la perspectiva de la hiper, está bien, vos lo estás señalando, pero también estamos en una estanflación, o sea, inflación con recesión o hay alguna recuperación o la recuperación que hay es el rebote del dato muerto. Fue el rebote por la cuarentena, ¿no? La economía había caído 10% de un día para el otro producto de la cuarentena en su momento y tardó dos años en recuperarse de eso. Este año también principalmente la recuperación se dio el año pasado que la economía creció muy fuerte y este año es el resabio y el resabio de eso, pero a punto tal de que cuando vos comparás el nivel de actividad actual es el mismo que Argentina tenía en el 2018 y el del 2018 es el mismo nivel de actividad que tenía en el 2011. Es decir, Argentina está en el mismo nivel de actividad hace ya más de una década, poquito más de una década, 11 años, 12 años en el mismo nivel de actividad con una población que creció en igual periodo casi 5 millones de habitantes. Es decir, la misma producción con casi 10% más de población es evidente que hizo tronar todo. O sea, vos me querés decir que el crecimiento ni continúa o sigue la tasa vegetativa que sería lo normal. Sí, Argentina está en un proceso de estancamiento muy importante, pero no solo es estancamiento, es estancamiento porque para sostener este modelo económico de Argentina se comió todo el ahorro, obviamente vimos cómo se comió la reserva del Banco Central, vimos cómo se comió los ahorros previsionales como fueron las AFKP, también vimos cómo se cubrió todos los recursos energéticos con una YPF quebrada, o sea, lo que viene, lo que sigue después de esto es directamente un colapso económico porque ya no hay nada en la lata como para mantener el modelo económico. Entonces, o a Argentina finalmente le está llegando la hora de que si no modifica el modelo económico ya no tiene nada para financiarlo, por lo tanto el colapso del nivel de actividad todavía va a ser más notorio. Todo eso se tapó con estos tres grandes ahorros que Argentina tenía y la pidó y que se suma encima con la soja que pasó de 200 dólares a 600 dólares en este periodo, en este periodo que estamos hablando de un análisis mucho más largo de una década que permitió hacer volar las exportaciones a punto tal de que en este momento las exportaciones son un récord en la Argentina y no obstante Argentina no tiene reservas porque este modelo económico se devora todo lo que le pongas adelante y no obstante no te genera nada de crecimiento. Ramiro, yendo al día de hoy también, bueno, ayer volvió masa de los Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta, con el presidente y hoy 15 de septiembre se está presentando el presupuesto nacional. Entre lo que logró masa y el presupuesto de lo que ha trascendido lo voy a reiterar lo dije en la apertura del programa, lo que ha trascendido es una hipótesis implícita inflacionaria del 58% al 62%, llevar el tipo de cambio oficial a 270%, que es en definitiva el tipo de cambio de hoy el real, el libre, un crecimiento económico de apenas 2, 2 puntos y un déficit fiscal del orden de 1.9%, que sería incluso menos que el de este año, ¿no es cierto? O sea, es un ajustazo también, un nuevo ajuste. Esto es en línea con lo de acuerdo con el Fondo Monetario, esto encamina a la economía o es un plan a ver, vamos viendo a ver si llegamos al 23. la realidad es que los presupuestos en Argentina se destruyeron, lo destruyeron, si querés, no servían y en los últimos años no sirvió jamás como mojón de lo que puede venir en la macroeconomía, porque calculá que el último presupuesto que presentó Guzmán fue, en su momento ministro Guzmán, fue con una inflación del 33% cuando cualquiera sabía con dos dedos de frente que no iba a ser posible cumplir una inflación del 33% y no obstante largaron un presupuesto de esa magnitud y terminó la inflación o en este momento está ya tirado la inflación en tres dígitos, así que fíjate si le pizió. Después dependerá porque si el presupuesto que surge por los números que me hablás, en este momento el sector privado está proyectando o estancamiento económico de piso para el año que viene o directamente recesión y para lo que es el proceso inflacionario está trabajando el promedio incluso te buscas el promedio de expectativa del REN está en torno al 80-90% para el año que viene. Entonces el sector te está diciendo que está bien el sector público está hablando de una menor inflación pero el tema es que claro después de destruir la institucionalidad del presupuesto nadie le cree porque nunca se cumplió en ningún parámetro ni siquiera como restricción del gasto o sea no sirve absolutamente para nada como nunca se cumplió la trascendencia de si ahora te quieren hacer creer que ahora sí vale y te vas a tener que ganar la reputación y vas a tener que demostrar que un esfuerzo vas a tener que intentar hacer no queda claro que eso suceda por ahora. Pero el esfuerzo ¿quién lo va a hacer? Acá la verdad que el esfuerzo da la sensación que siempre recae sobre el mismo sector clase media media baja media media y este No, la verdad que estos son todos los sectores que están la Argentina está colapsando y colapsan todos los sectores los ricos son menos ricos y los pobres son más pobres o sea todo se achata acá no hay que empezar a buscar culpables entre sectores o beneficiarios No, no, no no es buscar culpables simplemente que se hacen transferencias de ingresos de un sector al otro esto es clarísimo ¿no es cierto? del sector privado del sector público que esto es lo que está sucediendo ¿no? Ah bueno eso por supuesto pero a ver Argentina es una democracia y decidió voluntariamente mediante el voto de que quería un Estado de manera descomunal infinanciable y que le iba a regalar todos los recursos de su trabajo al Estado a ver si podían financiar el Estado y eso lo elegimos democráticamente o sea el famoso Estado presente es un descomunal gasto público que es infinanciable que te mata impuestos y lo que no te saca con impuestos te lo saca con inflación y lo que no te saca con inflación encima te dejan deudado con deuda pública eso es lo que votó el argentino promedio democráticamente no es que acá le impusieron que elegir eso a los tiros dijo todos los argentinos dijeron no dejá dame dejame salario 200 300 dólares y vos llévate el resto y el argentino promedio lo aceptó y ahora gana 300 400 dólares como en el mejor escenario cuando en los países desarrollados un salario promedio por ejemplo en Estados Unidos son 4 mil dólares o si querés no ir tan al extremo tenés una España con salario de 2 mil euros y Argentina quedó con un salario de 300 o 400 dólares porque tiene un nivel de Estado que es infinanciable y le regala todo su trabajo al Estado hablando de esto vos estás dando ejemplos de otros países en las últimas horas estuve escuchando al ex viceministro de Economía en la era de Kicillof y de Cristina Kirchner como presidenta Ángel Zagis dar como ejemplo el ejemplo de Israel ahí se pueden transpolar algunos modelos sirve como ejemplo y en definitiva a ver como decía Clinton vamos a reiterar es la economía o es la política es la combinación de los dos porque la ley de las elecciones es un evento político que se utiliza para después imponer la política económica en consecuencia ya te digo esa Argentina que eligió quizás ahora se está dando cuenta que no le convenía ojo pero tardó dos décadas para darse cuenta que este modelo económico lo único que iba a generar era pobreza desempleo y deuda pública o un salario de 300 400 dólares en el mejor escenario bueno tardó dos décadas y quizás ahora con el voto popular empieza a modificar los pactos lo que se necesita es que la política diga lo que hay que hacer y no intentar sostener el actual modelo pero bueno también lo intentó sostener nada más que porque la demanda era eso o sea Argentina vota te ofrecen controles de cambio controles de importaciones y cerrar la economía y Argentina lo vota una política económica de esta característica que solo se impone a tiros en una dictadura Argentina lo elige democráticamente ese es el colapso que hace que Argentina sea indescifrable porque lo que le imponen a tiros en otro rincón como puede ser el control de precios el control de importaciones el control cambiario que en dictaduras es la moneda corriente y en países civilizados como cualquier rincón de Europa está prohibido que el Estado se meta en esas cuestiones bueno Argentina va y democráticamente dice no hay que copiar a Cuba y a Venezuela de hecho el actual gobierno está todo el día elogiando o por lo menos hablando de que es un mejor amigo Venezuela y eso tiene sus consecuencias no es que no es gratis eso antes de que arranque la guerra Argentina se estaba sacando foto con Putin si alguien se cree que eso es gratis no toma dimensión del costo político en el salario de cada uno no en un futuro no 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 eso se espanta todo tipo de inversiones y por lo tanto hay menos trabajo en Argentina y por lo tanto menos salario para todos así que esa foto sacándose una foto con Chávez y una foto con Putin y coqueteando con los cubanos y con la dictadura cubana todo eso hace detonar el salario argentino pero bueno es lo que se vota democráticamente Ramiro te agradezco mucho como de costumbre ha sido muy amable acompañarnos en esta noche por favor saludos bueno un gran abrazo ahí estaba el economista Ramiro Castiñeira de Econométrica 34 minutos pasaron de la hora 21 pausa estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? girá y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich XXVI de Producciones Radiales Independientes Sociedad Bueno, muy bien 20, 37 minutos en la República Argentina 17 grados 6 décimas la temperatura 20, 36 40, 37 estamos ahí en el límite nos vamos a dar un recreo de algo que se viene ya lo habíamos anunciado el año pasado durante dos años no se pudo hacer pero se va a desarrollar una vigésima edición de una exposición importante por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos el ingeniero Ricardo Batiste presidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina organizador de Autoclásica ahora 20, 22 pero también en estos últimos 20 años Ricardo, Mario Nazinovi saluda gracias por atendernos Mario, ¿cómo te va? ¿qué decís? Bueno, gracias ingeniero gracias por atendernos bueno, se viene Autoclásica finalmente después de este impas por la pandemia contando de qué se trata y en qué fecha se va a desarrollar sí, mira la verdad que después de dos años de mucha gente preguntando este año Autoclásica va a tener un día más van a ser cinco días se va a hacer va a comenzar el jueves 6 hasta el lunes 10 la verdad que tenemos dos feriados así que los vamos a aprovechar y el jueves se abre y vamos a tener la inauguración el viernes alrededor de las 13 horas es la 20ª edición la verdad que ya tenemos anotados más de 550 autos y unas 300 y pico motos creemos que va a ser una linda Autoclásica bueno Ricardo si te parece recordemos a la gente mientras estamos viendo en este momento estamos viendo imágenes de la última de 2019 el stand de Citroën y también el stand del del Museo del Automóvil de Luis Espadafora sí estamos viendo esos dos vamos a decir a la gente que esto se desarrolla habitualmente en el en el bulevar interno del Hipódromo de San Isidro sí correcto este año va a volver a estar el Museo de Espadafora y este año vamos a tener vamos a festejar los 75 años de Ferrari va a haber más de 20 Ferraris va a estar festejándose los 60 años que se cumplieron el año pasado del Yahuarita y vamos a tener muchos Yahuarita y no tengo el número presente en este momento también se cumplen 50 años del BMW M que vamos a hacer un stand con esos autos se cumplen 100 años del Lambda se cumplen de una moto muy importante que fue una moto icónica para la época la CBX vamos a tener un un predio con varias CBX vamos a hacer un homenaje a ella que fue una moto 6 cilindros 24 válvulas algo muy avanzado para la época y después vamos a tener un homenaje a Carlos Alberto Reutemann con autos que él corrió van a estar en Autoclásica y un homenaje ahora este Berta que como todos sabemos fue un grande constructor y fabricante de motores que ganó muchas cosas acá en la Argentina una persona muy importante fue el motorista que eligió Fangio para las 84 horas de Newburgh para los tres torinos que ocurrieron en Newburgh exactamente él fue el director técnico de de la misión de Newburgh así que vamos a hacer un homenaje a él y y bueno y también se cumplen 40 años de Malvinas y vamos a tener la fuerza aérea nos manda un avión el ejército del helicóptero va a haber varias cosas que tuvieron en Malvinas como para homenajear la gesta de Malvinas también bueno la verdad que vos me dijiste que se ingresan los autos el 5 el 5 ingresan los autos el 6 abrimos entre el 4 y el 5 el 6 abrimos la muestra desde la mañana y bueno va a estar hasta el lunes 10 la premiación va a ser el lunes no la premiación de motos este año hicimos un pequeño cambio porque siempre la premiación de motos se hacía por la mañana y la premiación de autos por la tarde como este año tenemos un día más vamos a hacer el día sábado la premiación de motos y el día domingo la premiación de autos bien va a ser a las alrededor de las 13 horas también y y como es y el lunes lo dejamos libre por si tenemos algún tema de mal tiempo de tener un backup bueno nada esperemos que no las proyecciones esperemos que no sea así que ya este yo me acuerdo cuando se hacía del lado de Rocha fue una oportunidad en que estuvimos chapoteando con las botas hasta las rodillas no es cierto pero bueno no creo que se repita eso esperemos que no sea así pero además te quería quería un poco comentarle a la gente aquellos que no fueron nunca que es una hay que ir con tiempo es una reunión para la familia un lugar para la familia hay este este va a haber seguramente facilidades sanitarias como de costumbre también este facilidades gastronómicas ¿es así? sí por supuesto hay varios food trucks restaurantes para comer obviamente tenemos todo el tema sanitario organizado y es un tema que siempre vienen muchas familias los menores de 12 años no pagan así que es para pasar todo el día dentro viendo autos y disfrutando de de bózate autos desde 1906 hasta super autos así que creo que es una muestra bastante completa ¿el autoyambler también? sí por supuesto el autoyambler este año tenemos los autoyamblistas que nos acompañan siempre son unos genios colmaron todo así que estamos llenos del autoyambler este año bueno y también es habitual que lo producido del estacionamiento sea destinado a una donación al hospital materno infantil de San Isidro sí todos los años nosotros lo que ganamos del estacionamiento hacemos una obra en el matón infantil de San Isidro estos últimos dos años que no tuvimos autocráfica donamos algunas cosas algunos eventos chiquitos que que se pudieron hacer después de la pandemia pero este año esperamos darle una buena mano con esto al hospital a ver y ya están a disposición a la venta las entradas Ricardo sí las entradas anticipadas se pueden sacar por Pilletec y esto va a ser de acá hasta durante la exposición y si no en las boleterías de la exposición bueno Ricardo te agradezco mucho estos minutos para con nosotros más adelante vamos a estar recordando a medida que se acerque la fecha pero queríamos amplificar esto que hace un año justamente estaba viendo nuestro récord en agosto nos habíamos comunicado en donde estaba recién ustedes planificando para este año y finalmente se puede hacer así que bueno esperemos encontrarnos allí y además convocar a la gente que realmente es una cosa inusual y además una de las muestras más importantes de América Latina si no la más importante bueno te cuento que este año vamos a tener delegaciones que ya sacaron entradas y nos avisaron que venían de Chile una delegación grande de Brasil bueno el club de Uruguay que siempre nos acompaña este año viene también y alguna gente de Colombia así que estamos muy contentos porque viene mucha gente de toda Latinoamérica bueno Ricardo te agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido muy amable Mario muchas gracias y a tu disposición un abrazo bueno igualmente ahí estaba el ingeniero Ricardo Batiste presidente del club de autos clásicos de la República Argentina organizador de autos clásicos 20 22 20 46 minutos nos acompañaron a auspicio comienzo de espacio publicitario esconder ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo FIM Espacio Publicitario Muy bien 20 y 47 minutos les recordamos actividades que está desarrollando la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el aspecto cultural del 12 al 30 de septiembre está el 61º Salón Anual Internacional de Arte Cerámico organizado por el Centro Argentino de Arte Cerámico bueno hay una cantidad de esto es en el Hall Central el 25 de mayo 359 el horario de visita es de lunes a viernes de 12 a 17 horas y mañana viernes 16 a las 18.30 va a tener lugar el concierto de la banda de viento juvenil de Buenos Aires y la banda sinfónica de Buenos Aires que lindo esto la entrada es por el recinto principal el histórico recinto de San Miento 299 de planta baja ahora si 20 y 48 minutos vamos al próximo encuentro dale usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes sociedad muy bien como dijimos 20 y 48 minutos en la República Argentina 17 grados seis décimas la temperatura en Capital y Grande en Buenos Aires está en línea y tiene la deferencia a atendernos el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario saluda gracias por atendernos ¿qué tal Mario? un placer como siempre hablar con ustedes bueno igualmente bueno Eugenio recién estábamos hablando con un economista con Ramiro Castiñera y haciendo una proyección de lo vivido en materia de inflación ya se conoció el índice y justamente a partir de este mes está rigiendo un ajuste del 15 15,5% por ciento en las en los saberes en los saberes previsionales y da la sensación que en un mes o en los dos últimos meses prácticamente ese 15,5% se lo comió la inflación real sí ya está más que licuado más que licuado en términos de lo que ya era miserrimo anteriormente mire hoy hay dos variables que son las que anclan al dólar que son los salarios y los saberes jubinatorios que es lo que vienen perdiendo progresivamente para tener en claro la inflación que hemos conocido del 7% en agosto completa un cuadro entre enero primero de enero y 30 de agosto del 56.4% en el mismo periodo el reajuste para jubilados y pensionados fue del 29% porque el 15.54% llegó ahora en septiembre recién vale decir que esos saberes ya estaban 20 y pico de puntos 24 puntos según el acumulado bajo la inflación a nivel general ahora el jubilado con este 15% tiene que llegar a diciembre vale decir que si sigue este ritmo inflacionario va a seguir perdiendo va a llegar a fin de año perdiendo no quiero hacer futurología en términos de los índices pero por lo que opinan los economistas va a seguir perdiendo a los 20 y pico de puntos de estos 8 meses va a perder tranquilamente 10 puntos más 8 puntos más la situación es insostenible es insostenible van cambiando ministros y se va profundizando el ajuste sobre estos sectores ¿no es cierto? fíjese que las críticas que recibió Guzmán que era bastante gerontofóbico por otra parte es por el supuesto ajuste neoliberal que estaba haciendo y quien lo reemplaza el autopercibido superministro de economía está ajustando 7 veces más que lo que planteaba ajustar Guzmán bueno esto que está diciendo usted Eugenio lo dijo alguien que es insospechado de ser opositor anoche en un canal de cable lo dijo el ex viceministro de economía de Axel Kicillof Álvarez Agis dijo que exactamente que Massa está haciendo un ajuste 8 veces más grande del que hizo Guzmán sí sí que el que planteaba que no llegó a ser Guzmán en su totalidad por lo cual realmente estamos viviendo un verdadero disparate nadie puede concebir que una persona con los 43 mil pesos que es la remuneración de las mínimas y mucho menos agregando este bono de 7 mil pesos que fue anunciado en el mes de julio como la primera medida del ministro de economía y que ya hoy esos 7 mil pesos tienen cuando lo perciba el jubilado durante este mes de septiembre tiene un 10% menos de poder adquisitivo va a tener un 20% menos en el mes de octubre un 30% menos por lo menos en el mes de noviembre es decir yo me parece que hoy lo que está en juego es una cuestión humanitaria hoy nuestra sociedad tiene una crisis humanitaria estamos a su vez como si esto fuera poco en un tsunami sanitario no hay atención a la salud para el adulto mayor refiero a las obras sociales a ver profundicemos en esto ¿qué pasó? ¿qué pasa? mire para llegar a un diagnóstico y tratamiento cualquier persona cualquier adulto mayor está tardando entre 7 8 9 meses por lo cual están estallando las patologías en forma de urgencias porque no no se puede esperar 3 o 4 meses primero para que lo tienda el médico de cabecera después para llegar al especialista y después para hacer los estudios lo que estamos viendo que se colapsan las guardias porque no se puede cerrar ese circuito administrativo hasta que haya un diagnóstico y un tratamiento y hoy estamos se está muriendo gente en el camino no quiero dramatizar ni ser amarillo en los comentarios pero esto no es ni observado ni oído ni contemplado ni debatido estas dos cosas a las cuales hicimos referencia por el sistema político no se toman ni en cuenta y estamos en una realmente un drama social de enorme dimensión me parece que si la sociedad en pleno no toma cuenta de esto va a ser muy tarde para llorar las consecuencias ¿no? digo obviamente que hay que esperar los tiempos que establece el Estado de Derecho que va a haber elecciones el año que viene pero hay que requerir que hoy el sistema político tome y ponga manos en el asunto en este tipo de situaciones tenemos los discapacitados sin prestaciones como parte de este ajuste eso le iba a preguntar eso le iba a preguntar así como el tema de tan grave de discapacitados también hay demoras para los prestadores de otra naturaleza por parte de también sí a ver en PAMI el sistema de salud tiene el estrés pospandemia se fue mucha gente del sistema sobre todo los especialistas han dejado el sistema de atención porque se les paga mal y tarde con lo cual o atienden en forma privada o se dedican a otro tipo y hay mucha gente además hay mucha gente que no puede pagar más la prepaga y se pasa al PAMI obvio efectivamente no y que las obras sociales cada una la última fue este año OCECAC la más grande la de empleados de comercio empleados de comercio deja ya dejó de dar prestaciones a los nuevos jubilados las obras sociales van quedando con los jubilados que ya tenían que bueno tenían el derecho adquirido pero todo eso va a PAMI OSBA la obra social de la ciudad está quebrada bueno esos jubilados van al PAMI entonces la de la Termini Genta exactamente bueno la Termini falleció pero sigue bueno histórico histórico sí pero bueno en esa dimensión es en la cual estamos e insisto escucho leo sobre todo los debates en el Congreso de la Ración no tiene nada nada que ver con esto nada que ver con esto es otro de los grandes incendios que se está produciendo y mira todo el mundo para otro lado Eugenio como de costumbre le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta tarde señalo que usted la semana pasada tenía un compromiso estuvo con nosotros Adrián y justamente vimos un cuadro estadístico que había hecho él justamente sobre el atraso que a esa semana pasada ya había en materia de ajustes a los jubilados y bueno hoy usted redondea y completa con lo que ha pasado en las últimas horas así que con datos absolutamente oficiales bueno Eugenio muchas gracias por habernos acompañado un abrazo grande como siempre igualmente ahí está bueno ahí estaba el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino nos estamos yendo gracias por habernos acompañado una vez más este creo que hemos establecido un abanico muy amplio el análisis político me llamó la atención el título de Raúl Aragón que en definitiva ya el oficialismo no va a poder continuar escribiendo criterios políticos de este intento de magnicidio y evidentemente como nos dijo alguna vez un gran escritor argentinos a las cosas gracias por habernos acompañado nos encontramos una vez más como siempre los jueves a las 20 aquí en Ecomedios M1220 que va a ser muy buena semana M1220 M13-Altre M1320 M1320 M1420 M1320 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 M importantes